¡Al regreso! ¡Al regreso! ¡Come on! Impacto soltero para toda la gente que está en su casa No, 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 no ¡Mikey! ¡Come on! Yo te vi Te vi bailando solita Mi corazón palpita Sé que tú me necesitas ¡Come on! Siento que es hora De estar sola es hora Tu mirada es lo que me descontrola Llevo tiempo buscándote Y ahora que te encontré Creciendo que es hora De estar sola es hora Tu mirada es lo que me descontrola Llevo tiempo buscándote Y ahora que te encontré Llevo, 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 llevo tiempo buscándote Escondido, mirándote, yo sé que también Quieres tu mirada, lo puedo ver No te contar mujer que te quiero tener Va a ver que esta noche la va a pasar bien Hace tiempo que yo te sigo Que te busco y no te consigo Intenta otra ser tu amigo Pero eso no quiere el destino Vuestra mira sola testigo Yo sé que tú quieres conmigo No quiero seguir a escondir Ya muchísimo voy contigo Sin tantas palabras Pero estás nervioso y no ha Dejas que fluya y nadie influya Que esto da para más Trata de amor encantadora Yo creo que ya es hora de dar Le rienda suerte y estará sola Presiento que es hora Come on De estar a sol, es hora Oh Tu mirada es lo que me descontrola Llevo tiempo buscándote Y ahora que te encontré Presiento que es hora De estar a sol, es hora Tu mirada es lo que me descontrola Llevo tiempo buscándote Y ahora que te encontré Ahora que te encontré mujer No te voy a soltar Así que cierra tus ojos Deja de llevar hermosura La vida es corta Yo es solo una Solo déjate Llevo estas locuras Por estar a tu soplevita Deja que la química decida Llevo tiempo buscándote Por eso creo que hoy es el día Pa' robarme tu atención No nades a tu corazón Ni siquiera Así que deja fluir Esta ocasión tranquila Beba Silencio Que esto hasta que quema Ya no aguanto más el corazón Se me acelera y no miento Adicto a tu movimiento Abrázame fuerte y báilame lento Quiero verte despacio Fuavecito despacio Báilame despacio Fuerte despacio Fuavecito despacio Báilame despacio Es hora Es hora De estar a solas Y ahora que te encontré No te dejaré escapar mujer 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 Y esto el regreso Un, dos, tres Presiento que es hora De estar a solas Es hora Tu mirada es lo que me descontrola Llevo tiempo buscándote Y ahora que te encontré Siempre siento que es hora De estar a solas Es hora Tu mirada es lo que me descontrola Llevo tiempo buscándote Y ahora que te encontré Impacto certero